Lobos de Amado Impertinentes reyes de la noche Compartiendo todas en un mundo A odas de soñadores de futuros Otomitos adictos en la rima Y rebeldes altos de los fal Sobre mi mente De a mis voces y necesitas Lobos de Amado Ojos de Amado Ojos de Amado Ojos de Amado Precarios hermanos de otro mar Lobos de Amado Lobos de Amado Amos de Amado Amos de Amado Si vuelvo Me queda por cantar Será porque Pero en la luz De la luna No pretendemos muchas Si no miramos La más buena Vente y bella Lobos de Amado Amado Agnósticos sinísticos juglares Doctores proletarios y juristas Vencidos vencedores de la causa Y el arte de los duendes al finza Amigos de ya no importa dónde Hermanos de mí siempre, nunca y cuando Si solo los llevas en el remue Seguramente no me empezarían tanto Logos de mar Pocos de tiempo Regalos, algo no más de otro mar Logos de mar Amor sediento Si tengo lo que queda por carta Será porque he prestado o será una Una parte de los duendes muchas sin ocular La más humanamente bella Logos de mar Logos de mar Logos de mar No, 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 no No, 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 no